No está segregada, no está conectada, no tiene buen mantenimiento, no está diseñada de manera para que sea accesible, simplemente son tramos desconectados sin ningún orden. Tenemos el problema del exceso de velocidad, de la convivencia en vía, que es muy compleja con los motorizados, principalmente los motociclistas, y tenemos un problema de transporte público que incrementa ese problema de inseguridad vial por las salidas de las periferias de estos vehículos. Entonces, son muchos, pero por lo pronto necesitamos la generación de cicloinfraestructura segura. Aseguran que además es necesario lograr una integralidad entre las distintas ciclorrutas, hoy invadidas por motociclistas o parqueo de vehículos. Lo primero es que activemos la mesa, que nos sentemos, ojalá esta semana, que tengan en cuenta los tiempos de las colectividades, para que podamos participar de forma efectiva, que el alcalde, quien por ahora preside este escenario, cumpla el compromiso de aperturar o de abrir e iniciar estas sesiones durante este año. Queremos conocer los diseños de los 5 kilómetros de ciclorruta antes de que se contrate, antes de que no podamos hacer nada. Queremos que la cicloinfraestructura que se cree, sí sea diseñada con y para la gente. Y queremos también que sectores como el de Toro Bajo, como el de la Avenida Colombia, como la Avenida Santander, tengan el mantenimiento adecuado y se generen las obras de ingeniería suficientes para que se conecte la infraestructura de las ciclistas con la red peatonal. Necesitamos promover el transporte público, peatonal y ciclista en la ciudad. ¡Gracias!